Señora Presidenta de la Asamblea, señores miembros del CAL, señoras y señores asambleístas, son tres sílabas y está dicho un nombre universal, escrito con caracteres fulgurantes para la gloria, como el de Bolívar, el libertador será siempre por los siglos, Bolívar. El ambateño universal suscribió a Juan Montalvo al pie de los manuscritos de sus obras y más de una vez en alguna página, en alguna misiva de su epistolario, se hayan estampado solo las tres sílabas de su nombre de eternidad, Montalvo. Cuando así lo nombramos, lo individualizamos exactamente. Está identificado como con caracteres indelebles, no puede ser confundido con nadie. Montalvo es Montalvo para la posteridad y la universalidad de su nombre y de su gloria. Son apenas tres sílabas descritas con caracteres fulgurantes. Esta mañana, la Casa de Montalvo, señera entidad cívica y cultural de la ciudad Jardín del Ecuador, ha venido con su museo itinerante a este severo recinto legislativo, invitados por la señora asambleísta de Tunguragua, economista Rosa Verde Soto. Itinerante quiere decir que viaja, que se movilice y lo hacemos por los cuatro puntos cardinales de la nación, cumpliendo con el propósito preclaro de difundir la vida, obra y pensamiento del cerebral y fogoso escritor. Hemos venido en cívico peregrinaje trayendo algunos de los elementos del entorno montalvino. Los lienzos de los maestros de las artes plásticas César Villacrés, Franklin Ballesteros y Angeloni Tapia. Algunas muestras de su pulcra y elegante ropa. Sus manuscritos originales, aquellos que fueron pensados y escritos en sus largos días de exilio iniciales. Diré someramente, honorables asambleístas, que hace un par de años se introdujo la cátedra de Montalvo en el currículum de los alumnos de los terceros años de bachillerato a nivel del país. Y el cosmopolita es estudiado desde las vertientes de lengua y literatura, como el maestro que fue de la lengua castellana y la sátira, y desde la de estudios sociales e historia, como ideólogo que fue del Partido Liberal, del que fue Alfaro su más conspicuo representante. Queremos, a nombre de la Casa de Montalvo, agradecerles por su acogida y por el reconocimiento a la entidad. Don Juan Montalvo, espíritu de perennidad indiscutible. Muchísimas gracias.